Vamos a jugar AniMatch El segundo modo de juego, o bueno, que es el primero de los 10 modos Que este nos gustó muchísimo porque es la representación del 1 Es como el 1, AniMatch de Mattel Y pues vamos a empezar, la imagen que salga aquí Aquí está la imagen que salga Tenemos que irle poniendo hasta que uno se quede sin cartas AniMatch Cada uno tiene 16 cartas y tenemos que hacer match con algo que tenga de la imagen que esté en la carta del French Ojo, originalmente es animal, regalo y ropa Pero nosotros nos queremos poner agresivos Hardcore Salvajes Y le vamos a quitar una categoría que es la que consideramos más bandalla Animal Que es el animal Y entonces aquí están los animales El regalo o lo que tiene Y la ropa Entonces vamos a, en la opción del animal la vamos a quitar Para que sea más difícil Entonces, ¿están listos? Creo que sí Vamos a jugar AniMatch En 4, 3, 2 Y... Chocamos Falta rosa Falta rosa, rosa Pantalón rosa Pantalón rosa Pantalón rosa Oso Si, huevo, es que... Ah, si, oso Pantalón rosa Pantalón azul Globos Espérate Globos Rojo Pantalón rojo Ya había llegado Rojo Rojo Pantalón rojo Pantalón rojo Pantalón amarilla Pantalón azul Digo, pantalón... No, no Pantalón amarilla Ah, rayos Pantalón azul Pantalón azul Pantalón azul Gorra azul Gorra azul Gorra azul Pantalón amarilla ¿Qué? ¡Sombrero morado! ¡Sombrero! ¡Clobos! ¡No! ¡No! ¡Clobos! ¡No! ¡Verde! ¡Gorra amarilla! Pantalón verde Ah Pantalón verde Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Sí Pantalón verde Ah ¡Gorra roja! ¡Gorra rojo! ¡Gorra rojo! ¡Gorra roja! No, playera naranja ¡Gorra naranja! ¡Gorra naranja! Me quedé con tres Me puso muy nerviosamente ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Animatch! ¡Vamos por el round 2! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Repartan! ¡Oh! Bueno Este... ¡Animatch! Este... Es de Mattel Y... Pues un juego rápido de cartas Tiene 10 modos diferentes De jugar Este es el modo número 1 De los que viene en el instructivo Hay varios Para varios jugadores O... Este... En solitario Lo cual está muy padre De Mattel Games Tiene de 1 a 10 jugadores Pueden jugar este juego Está padrísimo Y este es el número 1 Y vamos a hacer... ¡La naranja! ¿Listos? Si le ven algo que se parezca al 1 Es porque este juego Es de los mismos que era donde es del 1 Entonces Por eso se parece tanto a este juego Así es 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ay, tengo que poner más divos también, ¿sí? Sí, sí, sí Me quedé con muchas cartas arriba No, se las di volteadas bonito No, no importa No importa, listo Dice Checo Sí, ya me di cuenta Ya me di cuenta Dice Checo Marisol haciendo trampas ¿Cómo se dice? Oh, que nada Es cierto Se hacen los chismes así, muchachos Ok, ¿listos? No No Marisol, suelta la carta 3 Cuenta, cuenta, cuenta Ay, sí 1, 2, 3 ¡Goro Loco! 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 ¡Goro Loco Loco! ¡Goro Loco Loco! ¡Goro Loco Loco! Oh, chihuahuas ¡Goro Naranja! ¡Gorra rosa! ¡Camisa azul! ¡Camisa azul! ¡Gorro morado! ¡Chico! ¡Pérense! ¡Gorro morado! ¡No! ¡Basta! ¡Pantalón verde! ¡Pantalón verde! ¡Pantalón verde! ¡Pantalón verde! ¡Gorro rojo! ¡Pumanda morada! ¡Pumanda morada! ¡Pantalón rojo! ¡Pantalón rojo! ¡Gorro naranja! ¡Gorro naranja! ¿Qué es eso? ¡Pumco lele! ¡Pumco lele! ¡Pumfán de naranja! ¡Pumfán de naranja! ¡Pumfán de naranja! ¡Estoy perdido! ¡Oso! 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 ¡Morado! ¡Pantalón morado! ¡Gorro azul! ¡Pumfán de naranja! ¡Pumfán de naranja! ¡Me quedé que en dos! ¡Round two! ¡Gol gana! No me haces tú, ni siquiera. ¿Ves? Con todo el que me dijiste tramposa, ganaste. No hice tramposa. Amigos, haces la vida. Tú ganaste tu acompón. ¡Ah, no much! Tu, 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 tu. De Mattel Game. Este match tienes que concentrarte. Este es el juego número uno. De diez. Tiene diez diferentes. ¡Listos! ¡Vas que chutas! Entonces abrimos. ¿Listos juego, amigos? No. ¡Tres, dos, uno! ¡Gorra moneda! ¡Gorra moneda! ¡¡ measure starla! ¡¡ mmm!!! ¡стрombramos! ¡Gora rosa! ¡Gorra rosa! ¡¡Gora rosa! ¡Gorra rosa! ¡Gorra rosa! ¡¡¡Dulce! ¡Dulce! 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 ¡Ay! улce. ¡Pantalón rojo! ¡Pantalón rojo! ¡pantalón rojo! ¿Qué me dice? ¡Pantalón rojo! ¡¡ Burke! Pantalón rojo Flor Flor o bruto Flor Flor Luz a rosa Luz a rosa Luz a rosa Este Regalo Regalo Rojo Sombrero Rojo Sombrero Rojo Papando Azul Papando Azul Gorro Naranja Gorro Naranja Gorro Naranja Pantalón Amarillo Gorro Verde Gorro Verde Ukulele Pantalón Verde Gané Si Si lo saqué Pantalón Verde Ya Bueno ¿Quién ganó uno? Eso es Y esto fue ¡Animatch! ¡Animatch! ¡Dematel! ¡Dematel Gaming! ¡Nos vemos en el próximo Joss Betsy Coleccionables! ¡Gracias Juan amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo Joss Betsy! ¡Nos vemos en el próximo Joss Betsy! ¡Nos vemos en el próximo Joss Betsy! ¡Hasta de Dolay S scriptures!